Tres mujeres fueron capturadas por la policía, luego que el personal de seguridad de la sede de almacenes ARA, ubicado en el barrio Los Fundadores de Bayupar, las sorprendiera robando artículos en el establecimiento comercial. Fueron identificadas como Yesenia Carolina Marrufo, de 24 años, Yusbel y María Soto, de 24 años, y Catherine Guadalupe, de 20 años, quien al intentar salir del local fueron sorprendidas con productos sin pagar. Las capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente en turno por el delito de hurto.